Música Desde la ciudad de la alegría les damos la bienvenida a nuestro programa institucional Itagüí sigue avanzando Hoy los saludo desde el parque principal en época decembrina con la mejor información y buenas acciones de gobierno El municipio ganó el año en materia de vivienda, acá le tenemos el informe de gestión de esta secretaría Esta y otras buenas noticias en Itagüí sigue avanzando, los invito para que hablemos con el alcalde Música Bienvenidos a nuestro programa institucional Itagüí sigue avanzando, nos acompaña como siempre el señor alcalde de la ciudad de Itagüí Bienvenido Leo Mario Bedoya López Gracias Juan Fernando, un saludo muy especial para todos los televidentes Y esperemos que se enteren de todas las buenas noticias que tenemos desde Itagüí para todos ustedes Y como siempre el uniforme nos acompaña ¿no alcalde? Si, hoy nos vinimos casualmente con la misma camisa pero de todas maneras eso esperemos que se vea bien en televisión Bueno pero no importa, así como de uniforme estamos presentando, de uniforme también estamos en uno de los escenarios de los juegos departamentales ¿Cómo nos fue señor alcalde? No, una excelente participación, destacados los deportistas, la gente de Itagüí como siempre haciendo quedar muy bien el nombre del municipio Y además de eso tuvimos la fortuna de poder contar con el escenario, el estadio municipal de Itagüí al servicio también de Indeportes Desde aquí se practicaron todas las disciplinas de atletismo, de salto y de verdad que estamos muy contentos porque la participación fue masiva Y los deportistas hablaron muy bien de este escenario deportivo Alcalde, usted estuvo en varios escenarios porque como son varias sedes, ¿a qué fue? Estuvimos acompañando al equipo de fútbol de Itagüí, además de eso voleibol también Y tuvimos unos excelentes partidos muy emotivos en los cuales como te digo la gente de Itagüí sigue demostrando que el deporte va en alza Y todos los días queremos trabajar de la mano de todas las comunidades para que nos destaquemos cada día más a nivel departamental y a nivel nacional ¿Será posible pensar en que Itagüí sea potencia a nivel departamental en el periodo que a ustedes le falta en los próximos tres años? Claro que sí, es un compromiso y aquí públicamente le vamos a decir que cada día vamos a demostrar que el municipio se va a volver más importante en el tema deportivo Fortalecer todas las disciplinas, acompañarlos, escenarios que vamos a construir, un incentivo para los deportistas Y todo lo que se requiera para que la gente de Itagüí de verdad sienta que la administración está acompañando, que cada día está mejorando Y vamos a tener los resultados con la ayuda de Dios al final de este cuatro años donde mucha gente habrá incursionado en el deporte Y además de eso tendremos una gran participación en todos los eventos para que de esta manera el deporte sea el motor de transformación de nuestra sociedad Itagüí Alcalde, como los calendarios son así, Itagüí no puede ser sede de final de juegos departamentales sino por ahí hasta el 2018 En el año que usted termina el mandato, ¿Usted se lo va a pedir al gobernador o no? En el 2019, no me acorte el tiempo que ya ganamos el fallo Pero claro que sí, nosotros queremos ser sede porque además de eso tenemos excelentes escenarios deportivos Tenemos el club, tenemos el estadio, tenemos gran cantidad de canchas sintéticas Y entonces por esto consideramos que Itagüí tiene una gran infraestructura Y además todo lo que vamos a lograr durante este cuatro años vamos a demostrar que Itagüí va a tener los mejores escenarios Y las mejores disciplinas para de esta manera entonces mostrarnos a nivel regional y nacional como una potencia en el deporte En la recreación y en muchos temas que van a ayudar a que tengamos una mejor sociedad en Itagüí Así lo ve también señor alcalde el secretario de deportes Con él estuvimos hablando porque ya comenzamos ese proceso A pedir la sede y hacer un balance de lo que pasó ya en estos Juegos Departamentales Regresamos señor secretario de deportes con la noticia de esta semana Que es la información de los Juegos Departamentales ¿Y cómo le fue a Itagüí? ¿Cuál es el balance suyo en materia de organización, en materia deportiva señor secretario? En materia deportiva excelente Primero queriéndole agradecer al municipio de La Estrella, a Sabaneta, a Envigado por ser sedes de estos Juegos Departamentales Y como te decía en materia deportiva excelente Los deportistas muy motivados En todas las competencias nos fue muy bien Y en materia de organización excelente Excelente todas las sedes acompañando estos Juegos Departamentales Y obviamente con el acompañamiento de deportes ¿Cómo termina señor secretario siendo Itagüí sede de los Juegos pero en atletismo? Excelente pues dándole vida a nuestro estadio El escenario rey de los itagüiseños con atletismo que pudimos hacer excelentes competencias Muy bien señor secretario, sí, y la verdad es que el balance no puede haber sido mejor Y yo pienso señor secretario que ya Itagüí se merece unos Juegos Departamentales Pero en finales, ¿qué piensa de eso en estos cuatro años? Estamos, estamos de acuerdo Bueno, tres Estamos de acuerdo Tenemos una infraestructura perfecta para unos Juegos Departamentales Y lo que queremos es eso, que Itagüí sea sede pronto de unos Juegos Departamentales Bueno señor secretario, hasta que seamos verdaderamente la sede ¿Usted lo va a pedir? Nos vamos a pedir, queremos ser sede y ese va a ser nuestro caballito de batalla en los próximos cuatro años Bueno, seguimos con más información Alcalde, y como en deporte también usted gana el año en varios temas Si uno le preguntara a usted, ¿en qué ganó el año usted qué diría? Nosotros consideramos que este año fue un año de planificación En el cual logramos estructurar grandes programas de beneficio de la población En seguridad, por supuesto, consideramos que consolidamos y logramos que Itagüí continuara vigente Y un modelo a nivel regional y nacional Además de eso, en vivienda estamos haciendo una gran inversión para que haya un techo digno para los itagüiseños En movilidad estamos trabajando, planificando Y las obras se verán al final de este cuatrenio cuando logremos el intercambio vial de Pilsen Entregar Metro Plus, grandes aperturas de vías, el reparcheo, señalizar Y de esta manera entonces también lograr que la inclusión social en Itagüí Con grandes programas en beneficio de la comunidad de la primera infancia De los adultos mayores, de las madres cabeza de familia También tengan su lugar en Itagüí, un sitial de honor En salud también estamos haciendo muchas cosas buenas para la gente de Itagüí Es decir, estamos complementando Tenemos un equipo directivo trabajando todos de la mano Buscando que el municipio de Itagüí se destaque Y cada día tenga mejores cosas que ofrecerle a la comunidad itagüiseña Ese es nuestro reto Para eso logramos una excelente votación, un respaldo ciudadano Y esperemos que de la mano de Dios, con sabiduría, inteligencia y discernimiento Y con sobre todo mucho sentido común Logremos que Itagüí se destaque como lo está haciendo en muchos temas Pero sobre todo que la calidad de vida de la gente de Itagüí Cada día siga mejorando Y podamos entregarle un mejor municipio a todos los pobladores de la localidad Alcalde, estuvimos con usted y con la comunidad de Itagüí En la rendición de cuentas que usted le presentó Además estuvo concurrida y esto fue lo que pasó Agradecerles a todos la presencia Me siento muy contento y muy complacido De poderles contar todo lo bueno que hemos logrado Durante esta anualidad para el municipio de Itagüí En educación Este proyecto es muy ambicioso Ahí están las nuevas instituciones que nosotros queremos intervenir Por un valor de 45 mil millones de pesos De esos recursos el ministerio pone el 70% El área pone el 15% Y nosotros vamos a poner el 15% Y nos va a ayudar a transformar Porque ya todos sabemos que en Itagüí Hay un gran avance en el tema de unos megacolegios La Sucre es un megacolegio La María José Pascobar La Benedicta Surníe La Oreste que nos falta hacerle un complemento También podemos hablar de la Isolda Chavarría Este proyecto está planificado Ya los diseños Y que nosotros vamos a tener que reubicar Una gran cantidad de estudiantes y de jóvenes En el segundo semestre de 2017 Por supuesto que lo estamos organizando Y vamos a buscar la mejor manera de que no haya traumatismos Para que la gente de Itagüí no se sienta ahí golpeada por ese tema Además de eso también Nosotros tenemos un convenio que firmamos con el SENA Para capacitar a 20 mil itagüiseños ¿Por qué hay que capacitarlos? Porque los empresarios de Itagüí nos dicen Nosotros tenemos vacantes Queremos ubicar la gente de Itagüí Pero hay una problemática Que no tienen las competencias Entonces hay que formarlos muy bien Para que ellos puedan emprender las tareas Que nosotros les podemos ofrecer Alcalde Usted gana el año entonces también como lo anunció En seguridad Y una buena noticia para la gente Es que ya se captura a otro más de los más buscados Sí, tenemos esa buena noticia Logramos la captura de otro de las personas Que estaba dentro de este cartel Ya de 46 que teníamos dentro del listado Del cual debíamos nosotros incorporar una red de inteligencia Y acompañarnos de las fuerzas del Estado Hemos logrado la captura de 33 Es decir, 13 delincuentes aún continúan en las calles Pero es un balance muy positivo Saber que ya casi un 70% de este cartel ha sido evacuado Además de eso, las operaciones El trabajo para reducir la extorsión La reducción del homicidio Y tantas cosas buenas que demuestran Que Itagüí es un modelo de seguridad Y de la mano de las instituciones del Estado Vamos a seguir trabajando para consolidarlo Tenemos una meta muy importante Traer más cámaras de seguridad Traer más tecnología Mejorar cada día la reacción de la policía Y de la mano de todas las clientes de Itagüí Saber que el municipio entonces Tenga una paz y tranquilidad Que es lo que queremos para toda la ciudadanía de Itagüí Alcalde, miremos cómo fue el operativo Y la captura de alias Alexis Hoy queremos dar otra nueva noticia A los ciudadanos itagüiseños En las últimas horas fue capturado alias Alexis Del cartel de los más buscados Este personaje en un allanamiento De hecho por la Policía Nacional La Sijín en el sector La Mercedes Fue capturado en flagancia Con su señora madre El cual venía siendo buscado dentro de este cartel Y era uno de los presuntos cabecillas Del sector El Rosario Este personaje era solicitado Por la Fiscalía General de la Nación Por los delitos de concierto para delinquir agravado Desaparición forzada Y tráfico de estupefacientes Alcalde, y qué mejor noticia Para terminar este diciembre y este año 2016 Que la entrega de Parque Obrero Brasil Sí, de verdad que estamos muy contentos Porque la noticia llega a generar alegría Entre los itagüiseños Queremos entregar este parque Para el beneficio de todos ellos Y sabíamos que la comunidad estaba reclamando Porque hace algunos meses estaba el hueco Como decíamos ahí Que se veía tantas posibilidades De que hubiera un accidente Y tantas dificultades que se generaron Hoy queremos decirle a toda la ciudadanía A los comerciantes A todos los que se vieron perjudicados Una gran disculpa por parte de la administración Pero estamos cumpliendo nuestro compromiso Dijimos que al final de este año Íbamos a entregar el parque Para el servicio de toda la comunidad Y el 22 de diciembre Con un gran evento Con una novena navideña Con unos coros Y logrando también que la comunidad llegue Y se apropie de este sitio Vamos entonces a cumplir con nuestra palabra Y a decirle a todos los itagüiseños Un nuevo lugar de recreación De esparcimiento Va a llegar para toda la comunidad Nos vamos a comprometer también Con la policía nacional A cuidarlo A mantenerlo en perfectas condiciones De seguridad, de higiene Y de esta manera entonces Tener un espacio más Para que la gente de Itagüise Se sienta todos los días Incluida dentro de la administración Mil gracias a todos los que Pudieron hacer parte de esta obra Y que por fin vamos a entregarla Era una obra que de verdad Lleva mucho tiempo Y que ya la comunidad estaba Inclusive escéptica De que pudiéramos entregarla Pero con la ayuda de Dios De todos los que participaron Vamos a hacer una entrega Muy importante de esta Habrá esculturas Habrá bancas Habrá esparcimiento Como les digo Y entonces poderle decir Que estamos muy contentos De saber que la gente de Itagüise Va a poder llegar a este parque Y disfrutar de él En esta misma anualidad Gracias alcalde Entonces todo el mundo Invitado el 22 de diciembre Este 22 Para la entrega Del Parque Obrero Brasil Al servicio de toda la comunidad Verónica Siga usted con más noticias Porque Itagüise sigue avanzando Proyectos para 500 viviendas nuevas 171 subsidios Para mejoramientos Y 120 títulos de propiedad Hacen parte del balance Que presenta la alcaldía De Itagüise En materia de vivienda Para este 2016 Este año Hemos logrado Grandes resultados En materia de vivienda Con la entrega De mejoramientos Y vivienda nueva A estos resultados Se le suman Los 171 subsidios Para mejoramiento O reformas de vivienda En el programa De mejoramiento De entorno Barrial y Veredal Este año Logramos conseguir A través de un convenio Con Viva Donde Viva Nos aportó 600 millones de pesos Y el municipio Aportó 500 millones Logramos hacer un convenio Para mejoramientos De vivienda saludable Donde se postularon Alrededor de 400 personas Quedaron seleccionadas 171 A la fecha Ya hemos entregado Ejecución de obras De alrededor de 20 25 Estamos en la ejecución De obras En el corregimiento En la comuna 1 Y en la comuna 2 En el programa De mejoramiento También hemos entregado Con banco agrario A la fecha Ya hemos entregado 11 viviendas nuevas Y 18 saneamientos básicos Todos estos son En el corregimiento Esto es un convenio Con banco agrario Comprometidos Con las familias Tipo bis De 55 metros cuadrados Serán dos torres De 25 pisos Tenemos proyectado Entregar la primera torre En el mes de diciembre De 2018 Y la segunda torre En el mes de julio De 2019 Bajo el concepto De ciudades blancas En contraste armónico Con el entorno Se realizó la transformación De 52 viviendas Del sector Los Florianos En la vereda Los Gómez Pintamos todas las casas Pero adicional a pintar Tuvimos una tarea Y revocamos cada una De las viviendas Las pintamos de blanco Es un proyecto Que se generó Demasiado tejido social Porque todas las familias Nos aportaron Las familias Nos ayudaron Dándole hospedaje A los obreros Dándole la alimentación Se vincularon Empresas Y nos ayudaron La fundación Bavaria Nos colaboró Con la pintura Nos colaboró Con un kit De primeros auxilios Nos llevaron voluntarios Para ayudar a pintar El gabinete municipal También se vinculó Con esta obra Entonces Aparte de que Logramos Llevar a un barrio El tema de pintura De que fuera algo Muy bonito Las familias Se concentraron En torno a esto Y ha sido Pues una de las experiencias Lindas que logramos Entregar este año Con el objetivo De solucionar Los problemas De ilegalidad de predios Realizamos la entrega De 120 títulos De propiedad Lo que permite A los itagüiseños Contar con una vivienda Propia legalizada Ya entregamos 120 títulos De vivienda Tenemos 124 Que ya están listos Que serán entregados En este mes De diciembre Con el acompañamiento De la superintendencia De notariado Y registro 20 años Trabajando por los valores Artísticos Y culturales De la gente De Itagüí Y una gestión Que se viene realizando Con mística Y empeño Son los grandes logros De la dirección De cultura De la ciudad Durante el 2016 Se han logrado Grandes resultados Desde la dirección De cultura Gracias a la promoción De actividades culturales Que han permitido Representar lo histórico Y lo simbólico Del municipio Generando espacios Para el desarrollo De expresiones artísticas De nuestra ciudad En la actualidad Podemos decir Que se ha avanzado En el desarrollo De procesos muy importantes Como los talleres De formación En artes Y oficios La conformación De la banda sinfónica De Itagüí Y la celebración De los 20 años De la Casa de la Cultura Hemos tenido 6.904 estudiantes En 44 talleres Hemos estado En las instituciones educativas Asiones comunales Grupos descentralizados Compartiendo pues Con la comunidad 44 talleres diferentes Y llevando A la población También Algunas actividades artísticas Apoyando los eventos Que se realizan Entre la ciudad Es un orgullo Para nosotros Poder contar Que en la celebración De los 20 años De la Casa de la Cultura Ya tenemos Una banda musical Conformada por 35 jóvenes De nuestro municipio Y que han estado En este proceso Desde el semillero En la casa Y que ya hemos Realizado tres conciertos Otra de las grandes estrategias Que se han implementado Y fortalecido Son las unidades socioculturales Esos espacios descentralizados Para la formación Y producción cultural Que llegan a los barrios Y veredas De todo el municipio Con el único fin De transmitir alegría Y diversión Tenemos una estrategia Muy importante Para llevar los talleres Artísticos A los diferentes barrios Que son las unidades socioculturales El año pasado Teníamos siete Ya este año Tenemos doce Y subimos De setecientos A mil doscientas Personas inscritas Desde ahí Podemos llevar el arte A las comunidades Facilitando también Las posibilidades De convivencia De sano y esparcimiento Y de relaciones Entre las personas De los barrios Cabe resaltar Que para la dirección De cultura Fue un año Muy productivo Donde el talento Y la creatividad Fueron los protagonistas Participamos En grandes eventos De poesía y baile Se realizó La restauración Del auditorio cultural Diego Chavarría Misas Pero fue sin duda El hallazgo arqueológico De aproximadamente Dos mil años El hecho Que más relevancia Tuvo a nivel nacional Por su importancia E historia El sector de literatura También ha tenido Una gran representación A nivel departamental Y nacional Siete jóvenes De nuestro municipio Estuvieron En el parlamento Andino En Cartagena Representando a nuestro municipio Durante todo el año Tuvimos un ciclo De conferencias Que tenían que ver Con el tema Arqueológico Igualmente Realizamos Un cineforo O cineclub Todos los martes En la fundación Diego Chavarría Misas Todas estas acciones Permiten que la comunidad Tenga espacios Para el encuentro El diálogo La expresión artística Y la participación ciudadana Basada en la convivencia Ha sido importante También para la dirección De cultura El tema de gestión De la gestión cultural Y hemos hecho alianzas Con diferentes instituciones Del municipio Como es La corporación La tartana La fundación Diego Chavarría Misa La sociedad De mejoras públicas De Itagüí Y de arte Con ellos Hemos realizado Una agenda Permanente Cultural En nuestro municipio Éxito total de Itagüí En la participación De los juegos departamentales Que acaban de finalizar Más de 100 medallas Se trajeron Los 240 deportistas Que representaron El municipio Con una brillante participación Itagüí Volvió a ser protagonista En las justas deportivas Más importantes De Antioquia Realizadas En el municipio De Sabaneta Originamos señal Desde el municipio De Sabaneta Sede De los 39 Juegos Deportivos Departamentales En los que Itagüí Se coronó campeón En la disciplina De fútbol De salud masculino Veamos Que pasó En los otros deportes De conjunto En las últimas versiones De los juegos Itagüí Ha demostrado Un buen desempeño deportivo Que le ha permitido Destacarse en disciplinas De conjunto Como fútbol Fútbol de salón Y voleibol Siempre Es un honor Y es un compromiso Porque Porque el vole En Itagüí Ha sido de tradición El masculino Más que el femenino Pero en los últimos años El femenino Viene representando Muy bien El municipio En los últimos seis años Casi siempre En las finales Ya con un campeonato Encima Nos preparamos Con mucho entrenamiento Constante Y mucha disciplina Enfocados En salir campeón Pasando a los deportes Individuales Itagüí Se coronó campeón En la disciplina De lucha Nuestros deportistas Tuvieron un gran desempeño En estas justas Veamos que pasó Llevamos un proceso Ya de ocho años Este año Hemos trabajado Desde la base Niños de la vereda Pedregal Niños de la vereda Los Gómez De Calatrava Y de Villalía Los deportistas Itagüiseños Se han caracterizado Por su entrega Dedicación Y compromiso En estas justas Cabe resaltar Que en las competencias Individuales Como atletismo Lucha Judo Ajedrez Karate Tiro con arco Natación Y boxeo Se destajaran Logrando obtener Importantes resultados Que enmarcan La historia deportiva Del municipio Y dejar como Pues en alto El municipio Es un orgullo Como cargar otra vez Los colores De Itagüí Como deportista Estos juegos departamentales Son el día más esperado De todos Y que no voy con toda Hemos sido el municipio Que más veces Ha ocupado el podio En estos 39 juegos 25 podios Llevamos Eso nos compromete A un reto grande Y es precisamente Estar siempre en el podio Ese es nuestro deseo Y a su vez Trabajamos mucho El tema de los principios Y los valores Con un elemento fundamental Y es el juego limpio En todo En la competencia Antes de la competencia En el cuidado De los escenarios Itagüí ocupó El cuarto lugar Con 50 oros 36 platas 56 bronces Para un total De 143 medallas ¡Viva! ¡Viva! ¡Itagüí! ¡Viva! ¡Viva! Construir un municipio Más incluyente Más organizado Con mejores oportunidades Para todos Y donde se cierre La brecha Entre lo rural Y lo urbano Es la consigna De la dirección De planeación De Itagüí La subdirección De proyectos Brinda herramientas Que permiten Establecer Los estados De avance De los proyectos De inversión Que hacen parte Del plan de desarrollo Lo cual genera Información útil Y confiable Para la toma De decisiones El departamento Administrativo De planeación Comunidad Administrativa Y Apoyo Y Estratégica Viene apoyando A las secretarías En la formulación De más de 100 proyectos Que están incorporados En el plan de desarrollo Esos proyectos Son los que nos ayudarán A que Itagüí Siga avanzando Con equidad Para todos En este cuatrénimo El plan corregimental Es una estrategia Que busca hilar Voluntades Y esfuerzos De sectores públicos Privados Y de la comunidad Con el objetivo De mejorar La calidad de vida De los habitantes Disminuir brechas Sociales existentes Y equiparar Oportunidad de desarrollo Del área rural Respecto al urbano La dirección administrativa De planeación En el marco Del plan de desarrollo Tiene la formulación Del plan corregimental Un plan corregimental Que lleva un avance Del 80% En su primera fase Y es la selección De una entidad Que nos ayude En esta formulación Estamos trabajando En la brecha De lo urbano Y lo rural Desde planeación Se busca empoderar A la ciudadanía Organizada de Itagüí Sobre las herramientas Técnicas y jurídicas Existentes Para la defensa Del espacio público Para que la misma comunidad Sea veedora Del aprovechamiento Y disfrute adecuado De los espacios Del municipio Desde el departamento Administrativo De planeación También venimos avanzando En la capacitación De los defensores Del espacio público Lo que buscamos Es conseguir aliados Para que los espacios públicos Que son para el uso O se disfrute De toda la comunidad Realmente sean respetados Y no sean Ocupados indebidamente El POT Plan de Ordenamiento Territorial Integra la planificación Física, urbanística Y ambiental Para propiciar El desarrollo sostenible En el municipio Contribuyendo Al desarrollo De sus asentamientos Humanos Igualmente venimos avanzando En la fase de alistamiento Del POT O plan de ordenamiento Territorial Este POT O plan de ordenamiento Territorial Va hasta el 31 de diciembre Del 2019 Por lo tanto Estamos recopilando Información Realizando estudios Trabajando con las Diferentes entidades externas Como el área metropolitana Cora Antioquia Para que realmente La ciudad de Itagüí Sea planificada A un largo plazo Si quieres saber Mucho más Sobre Itagüí Te invitamos a contactarnos A través del correo electrónico Itagüalcaldía Arroba Gmail Punto com Síguenos también A través de las redes sociales Y el sitio web Nos vemos El próximo Sobado a las 12 y 30 Del mediodía Por Tele Antioquia Y recuerda que Itagüí Sigue avanzando Trabajando con la pregunta ¡Vamos! ¡Gracias!